La Gala Cultural Una Noche de Estrellas se realizó en el Teatro Auditorio conmemorando el aniversario número 42 de la UTP y fue organizada por la Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de Vida Universitaria. Bueno, la Gala Cultural, que en esta ocasión se llama Noche de Estrellas, es una vez más para resaltar todos los talentos a través de las disciplinas que están en la dirección de cultura, como lo es folclor, como lo es teatro, como lo es pintura, música, danza urbana. Es una recolección de todos esos talentos que tienen nuestros estudiantes, inclusive el personal docente y administrativo de nuestra institución. Quiere decir que es uno de los eventos más importantes de la Universidad Tecnológica a nivel de cultura que realizamos justamente en el marco del aniversario. Diversos grupos artísticos de esta universidad participaron de la actividad. A este evento se dio cita el rector de la UTP, el doctor Omar Isprua, quien estuvo en compañía de vicerectores y otras autoridades de esta universidad. Siempre digo, y no me canso de reiterar, que el estudiante, que además de ejercer o estudiar una carrera, sabe bailar, cantar, ejecutar un instrumento, jugar un deporte, es bajo las mismas condiciones, mucho mejor que el que no lo hace. Porque despierta esas soft skills que todos tenemos y que tenemos que desarrollar como estudiantes y luego como profesionales. A nosotros siempre nos han tignado de que nos forman con la cabeza cuadrada. Eso tal vez tenga algo de cierto. Pero con el tiempo hemos demostrado que en esta universidad hay tanto talento en cultura y en deporte, aún sin tener carreras de esas áreas del conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!